La madrugada de este viernes se registró un trágico accidente de libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. Una persona del sexo masculino, un joven de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida al estrellar su auto contra un muro de contención a la altura del crucero de la carretera hacia el municipio de Villaflores. El vehículo quedó totalmente destrozado. Hasta el lugar de los hechos acudieron cuerpos de emergencia y autoridades policíacas para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.